Música Hermano Puertas, si un hermano sale de un ayuno de 21 días, ¿cuánto tiempo se recomienda para un próximo ayuno? 40 días, para que haya un descanso y una recuperación física. Recuerde, el que no cuida el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Seamos prudentes, usted hizo 21 días, espere 40 días para volver a ayunar. Que Dios le bendiga.